¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, un placer estar por acá y compartiendo este tema que nos interesa a todos, porque a lo mejor estamos terminando un año pero siempre empieza otro y si tenemos niños apenas en preescolar, primer nivel, segundo nivel, eso es un excelente momento para empezar a trabajar la concentración. Totalmente. Y esta habilidad social tiene su base en la autonomía. Yo no puedo tener, yo no puedo esperar en mi hijo o en mi hija una habilidad social de la concentración cuando mi hijo no tiene autonomía. ¿Y a qué me refiero con esto? Como es su base, entonces a veces es que el niño se sienta con esta misma libertad que posiblemente pueda tener un adulto. Y voy a darte algunos ejemplos. ¿En qué momento? Cuando mi hijo o mi hija, por ejemplo, va conmigo de compras, yo le puedo indicar a mi hijo, niño o niña, desde dos, tres años, él ya te puede comprender qué presupuesto anda vos como papá. Entonces decirlo como mamá. Para que no le den una rabieta que el súper agarró algo. Exactamente. El presupuesto que llevamos para vos hoy son 20 pesos, por ponerte un ejemplo, o 200 pesos o 100 pesos. Y hoy vamos a ir al súper, exacto, hoy vamos a ir al súper o vamos a ir a una librería y este es tu presupuesto. Y es importante aquí que incluso le hagas parte, de que agarre su carrito, agarre el carrito también del súper o agarre el carrito de cuando vayas a la librería. Y pueda él escoger, él o ella escoger, dependiendo del presupuesto que vos ya le marcaste. Porque a veces lo que hacemos es que no le marcamos un presupuesto, solo lo llevamos y el niño entonces escoge todo. Y está bien, escogiste, pero llega papá y le dice, yo no tengo ese presupuesto. O mamá, porque no fue algo acordado, no fue algo hablado. Desde ahí uno le fomenta la autonomía. Otra cosa que fomenta la autonomía es cuando los niños y las niñas ya están durmiendo solos. A veces tenemos niños durmiendo con nosotros, con papá y con mamá ahí bien pegaditos, todavía a los 5 o 6 años ya no sería lo adecuado. Aquí lo adecuado es que tu niño o tu niña tenga su camita, porque si no él se va a seguir sintiendo bebé. Y como se sigue sintiendo bebé, porque todavía está durmiendo con papá o con mamá, entonces él no va a generar autonomía. Por ende no vamos a tener la habilidad de concentración. Ok, has mencionado dos puntos muy importantes, libertad, autonomía, concentración, para poder lograr eso y evitar que sigan sintiéndose bebé. Sí. Muchos cometen este error y lo miran normal y habitual. ¿Le estamos perjudicando la concentración entonces? Ahí se está perjudicando porque cuando vos querés venir y querés hacer ejercicios de concentración, tu niño no los va a lograr porque él se siente que todavía está bebé. Ok, todavía tengo aquí a mamá ahora. ¿Qué es la concentración? La concentración es cuando tu hijo o nosotros sabemos que yo puedo respetar tu espacio y vos respetas el mío. Por ende yo me puedo concentrar. Eso es concentración. Concentración es de que tu niño se dé cuenta que vos estás respetando su espacio. Y cuando hablo de espacio, aquí vamos al otro punto. ¿Tenemos en casa un lugar para estudiar solamente? Mi hijo sabe que este rinconcito es donde él puede hacer sus tareas o hago las tareas en donde sea. O quiero que mi hijo se concentre en algo, pero lo tengo expuesto a muchos, mucho ruido, mucha distracción. Tengo muchas cosas que le pueden llamar su atención y como decía, la atención es gratis. Entonces uno viene, lo llevas a un espacio, ponele, estamos en la casa. Y en la casa tenemos, hacemos las tareas en la sala. Llega todo el mundo a la sala, suena el teléfono, pueden llegar a visitarte, puede pasar tu hermanito jugando, está la televisión prendida. Entonces no vamos a lograr concentración. Aquí es que en casa, un primer paso, vengamos y digamos, ok, este va a ser tu espacio, hijo. Que mi hijo sepa que ese es su espacio para estudiar. El otro punto y otro error que cometemos muchas veces los padres, sobre todo ahorita que tenemos las clases en línea o semipresenciales todavía, ¿qué sucede? No llegan las tareas. ¿A quién le llegan primero? Al papá o a la mamá. ¿Y qué hace papá y mamá? La mamá posiblemente comete el error de hablar de la cantidad de tareas que le dejaron al niño, de lo difícil que pueden ser estas tareas. Porque a lo mejor para el padre es abrumador también hacer tareas con tu niño o no tenés esta habilidad ni esta paciencia de poder sentarme y hacer las tareas con él. Entonces al empezar a hablar, cuando me llegan las tareas, ¿qué cantidad de tareas? Son demasiadas tareas, no vamos a poder, ¿por dónde vamos a empezar? Y es que no entiendo por qué te dejan tanto. El niño empieza a decir, posiblemente mi mamá no puede, no lo voy a poder. Entonces es enseñarle a mi hijo también a través del juego. Los niños aprenden jugando. Entonces a ver, ¿qué tareas tenemos? Son estas. Segundo paso, empiezo a ver cuáles son las tareas que tengo, cuál es el horario que tiene mi hijo al día siguiente. Organizar las tareas. Otra cosa que los padres tenemos que hacer. Y siguiente paso que te digo, las emociones están muy vinculadas al momento también de hacer las tareas, las emociones de los padres. Porque cómo aprendí yo o cómo me enseñaron a hacer las tareas a mí o cómo yo acepto esta cantidad de tareas. Y tengo yo esa paciencia, tengo esta habilidad para podersele enseñar a mi hijo o no. Porque si no, entonces mi hijo lo que va a entender es que las tareas dan miedo. Las tareas son difíciles, las tareas son un problema. Y acordémonos que nuestros niños empiezan a hacer tareas desde primer nivel y van a seguir haciendo tareas por muchos años. Entonces, ¿por qué hacer de las tareas o de los deberes algo tan complicado? Es mejor que disfruten, que aprendan, que gocen, aprender jugando, como vos decís, aprendiendo jugando. Y esto pues obviamente va a generar una concentración y una mejor actitud del niño en los estudios. Rosaura, ves, te dije, yo solo va y bueno, no te preocupes. Sí, yo sigo hablando. No te preocupes. ¿Cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para una asesoría con vos, para poder ayudar a sus niños a concentrarse? Hubo otros temas y tópicos en el desarrollo de los niños, desde lo que es tu especialidad como ludopegadora. ¿Cómo te pueden contactar? Muy bien, me pueden contactar al 8778-0272, por ahí estamos respondiendo todas sus inquietudes. E incluso me pueden escribir si tienen alguna situación y quizás ustedes me dicen, no, no podemos a lo mejor pagar una consulta, pero quizás se les puede hacer alguna remisión a otros espacios dependiendo de la situación que tengan. También estoy en Instagram como rosludopedagogía2 y en Facebook y TikTok como rosludopedagogía, que ahí seguramente van a encontrar algunos también de los videos o de los espacios que tenemos dentro de los programas. Ahí los ponemos en TikTok por si no lo vieron, entonces ahí lo pueden seguir viendo. Muchas gracias, Rosaura. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y así nosotros culminamos la revista la mañana de este día jueves. Les deseamos que ustedes tengan un feliz día, lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana. Nos vemos.